Saludos mis congacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno Que orgulloso me siento el haber nacido en Venezuela Patria, que no solamente respeto y admiro Amo de verdad, no de los dientes para afuera De verdad Y por eso cada mañana, cada día, cuando le doy la gloria a Dios Por este nuevo día, por cada nuevo día Pues pongo en mis manos, pongo en sus manos esta patria maravillosa que le hago Por ahí alguien me dijo que tenía tiempo que no besaba y abrazaba la bandera Siempre, no solamente la abrazo, la beso, sino la tengo en mi corazón Y por ella he entregado alma, vida y corazón Cada día que lucho por su justicia, por su libertad El no escuchar nunca al maligno ni a los engendros que de él envía para Y están usurpando el poder Es una lucha diaria espiritual Es una lucha de verdad Que desde muy adentro de nosotros Debemos sacar y aflorar Los hombres de bien, amantes de la justicia y la libertad Y sobre todo los íntegros Los aquellos que caminamos desde la verdad y con la verdad Aquellos que no solamente amamos la patria Sino también le somos leales a ella Que somos bastante, aunque usted no lo crea Los del mal son un grupito ¿Qué hacen más ruido? Sí Pero los del bien somos los que vamos a triunfar Y a ellos voy a dedicar parte del programa Permítame decirle que hoy es jueves 5 de diciembre En mi programa 1104 36 días Para vivir en democracia o en libertad O en dictadura y esclavitud Maduro terminará como su mentor Lleno de tanto odio y amenazas El que se secará es él Vamos a ver por qué Rehenes en la embajada de Argentina ¿Hacia dónde vamos Venezuela? En el caminar hacia ese 10 de enero Voy a hablar muy claro sobre ese tema del 10 de enero Sobre todo los que me han preguntado mucho Porque yo aquí Como siempre digo, hablo con la verdad y desde la verdad Y qué importante es conocer la verdad Independientemente que sea muy dura Y sobre eso voy a hablar Cómo yo veo y visualizo el 10 de enero Hoy voy a hablar al desnudo con relación a eso En el editorial ¿Qué no hemos hecho? Así lo escribí Largo proceso de hombres caídos Contra los cuales son pocos Tremendamente pocos Quienes pueden arrojar la primera piedra Nuestra historia reclama Una profunda y centrada Meditación Sí Indiscutiblemente Y voy a tomar Unas palabras De Mario Briseño y Ragorri Que me marcan Muy corto Pero importante que lo tengas pendiente Vivos Aunque soterrados Están los hilos Que unen nuestro presente Con el pasado glorioso Que dio a Venezuela Puesto símero En el orden institucional En la América Sí Venezuela tuvo Una posición Importantísima Desde el bien Y nos dio Una posición A nivel de toda la América Importante Hoy Lamentablemente Manchada Oscura Por estos Enendos del mal Pero Que Son ellos Su régimen Pero no es nuestra patria Y por eso Debemos caminar La verdad Le molesta a algunos Les incomoda a otros I'm sorry Pero La verdad Por delante Y es a eso Tenemos camino Por muy duro que sea Estados Unidos Intuó a Maduro A entregar Salvoconductos A los seis miembros Del equipo De María Corina Machado Asilados En la embajada Argentina La desesperación Del régimen Por aferrarse Al poder Los está llevando A eso A cometer Error Tras errores Pero mentira Tras mentira Ayer Haberse acorralado Y que el mundo Le exige Que le dé El salvoconducto A los seis dirigentes Que se encuentran En la embajada Argentina Y se les clama Se les pide A la Argentina Y al Brasil Que es el que brinda La custodia Que le den su voz Diplomática ¿No? Ante la dictadura Ante el régimen De Maduro Y este entonces A su vez dice Que no Que ahí no hay Que nadie está Cediando Pero se metieron A la casa En las casas Que están alrededor De la embajada O es que la foto Y los videos Hoy en día Es muy difícil Que venga alguien A decir No lo hizo Cuando todo está Grabado Y firmado Y que la Y que yo Voy a decirlo Hoy Cinco de diciembre Quisiera equivocarme Dios permita Que yo me equivoque Muy rara vez Lo hago Pero también Puedo hacerlo Puedo equivocarme En cualquier momento De estas madrugadas Porque esa es la orden Dada por Maduro Por Dios Van a entrar A la embajada Argentina En cualquier momento Para secuestrar A los seis Dirigentes De María Corina Machado De 20 Venezuela Que se encuentran Allí No me cabe La menor duda Que así va a ser Repito Quisiera equivocarme Que Dios los guarde A los seis Que están allí Pero No van a querer Entregar el salvoconducto Repito Quisiera equivocarme Exigido por Estados Unidos Porque No lo quieren entregar Porque entregar El salvoconducto A esas seis personas Sería Ellos lo consideran Como una derrota Para ellos mismos El estar todos estos días Con más de 20 funcionarios Del SEBIN Asediando a la embajada Metiéndose en las casas Violando Todo derecho Constitucional Donde tú no te puedes meter Sin órdenes judiciales O por una causa Verdaderamente justificada En una vivienda Pues Ellos se están metiendo Pero es para intimidar Y amedrentar A los que viven Inclusive Al lado de las argentinas De la embajada Para que no le vaya A tender la mano Ni la ayuda A ellos Y los tienen ahí Aislados Los tienen verdaderamente No solamente Secuestrados No les dan agua Le cortaron el servicio Eléctrico Todo ello Peor Peor Que en los tiempos De Hitler Es decir Esto se quiere mantener En el poder De forma ilegítima Con Instrumentos Herramientas Y prácticas Y prácticas Peor Que las de Hitler Si no vean Los presos Políticos Más de dos mil Que están en las cárceles Y ahora con esto Aquí no hay que venir A decir Ah no Por ahí me diga Los chavistas maduristas Suelen Hacer comentarios Volgares Yo no caigo en ese terreno Yo sé que no estoy aquí Para agradar oídos Sino para hablar Desde la verdad Y eso duele Pero esto es una realidad Inocultable Por muy fanático Que sea Seguidor Del régimen Tú debes Despertar tu conciencia Y algo de moral Y ética Si te queda Porque tú ves Los desmanes Así te has enchufado En los que el daño Se le está haciendo Y se le habían ido haciendo En estos 25 años A un pueblo venezolano No hay una obra De importancia No hay nada Que trascienda No vengan a decir Que sanciones Que bloqueos Si eso viene Apenas hace de 6 años Para acá Y antes ¿Qué pasó Cuando se manejaron Niveles de petróleo Por encima De los 100 dólares Se robaron Los dineros ¿Qué obra Significativa Han dejado En estos 25 años Aparte de miseria Y de una Crisis humanitaria Aguda Sino que los 8 millones Que se han ido De Venezuela Y se siguen yendo Es porque quisieron Ir a hacer turismo Familias de ustedes Mismos han ido Y continúa Esto Yo sé que en los últimos 36 días De estos Que restan Va a ser peor La huida Inclusive de gente Como también Las persecuciones Para descontar Lo cierto es Que el régimen Estaría violando El artículo 27 Del convenio de Viena De 1980 Y ellos violan Las cosas Por violarlas Ahora toca La decisión Y la acción Internacional En esta materia Contra el régimen De Nicolás Maduro Si definitivamente Viola El artículo 27 Del convenio De Viena El cual Venezuela Es firmante De ese tratado De ese convenio Esperemos Repito Quisiera equivocarnos Pero Según el sabio Salomón Se que me informa Esa es la orden Dada Y hacia allá va Ojalá me equivoque La revolución Está llegando Al final Si El caso María Corina Los tiene locos Cuando Alguien que Usurpa el poder Y lo dirige Se mantiene De mentiras Y mentiras Que María durmió En tal parte Que llegó Otra vez A Venezuela Entró nuevamente Mira Maduro Si en verdad Tuvieras el poder Y el control Ya tú tenías Que haber Destituido A Dios Dado Cabello Si ¿Por qué? Porque ya Como que María entró Salió de Venezuela Entró nuevamente ¿Y dónde están Tus fuerzas armadas? ¿Dónde están Tus manígos? Es decir que Tu inteligencia Y tu seguridad No funciona Por eso se caen Mentiras Los cuentos Es que María Ya solamente No dejaba dormir A Dios Dado Ahora no deja dormir A María A Nicolás Maduro Moro Que durmió En la embajada Norteamericana Que durmió En la embajada De los Países Bajos Es decir Pero que fue a Colombia Habló con los guerrilleros Después vino para militar Después buscó dinero Se vino otra vez Es decir Una trama Un cuento peor Que bueno Ni en los tiempos De luz De grandes Que estaba Walt Disney Yo creo que ni Eso se acerca Lo que pasa es que Aquí es más terrorífico Que todo Y el cargado De mentiras Entonces Si los tiene locos Es una obsesión El miedo Mismo Las mujeres Están en Venezuela Chicos Y no ha salido Nunca de Venezuela Eso los tiene Ustedes Desequilibrados Totalmente Y que cada día Crece más El apoyo Internacional A favor Del mundo González Borrutia El presidente Electo Por más de Siete millones 300 mil Venezolanos Y el liderazgo De María Y de todos Los movimientos Que nos mantenemos En la línea recta No estamos brincando Ni saltando Como los normalizadores Esos que quieren Pasar la página Nosotros no Nuestra salvación Nacional se mantiene Firme y alineado Porque así Caminamos los hombres De bien Con principio Y con valores Morales Porque amamos A Venezuela Y mucho Y a los Venezolanos De bien El régimen Finalizo con esto Es como Un panteón De estatuas Mutilados O descabezadas El actual Acontecer Político En Venezuela Ofrece temas De valor Extraordinario Y eso es eso No tienen cabeza No hayan que hacer Ahora la pregunta De la 100008 ¿Qué opino yo Sobre el 10 de enero? Yo no he dicho Aquí en el programa Que el 10 de enero Se acabó esto Es mi deseo Como el deseo De millones De millones De venezolanos Dentro y fuera del país Que vaya a suceder algo No sé No tengo La bolita mágica Ni como me echan broma La totuma Ni mucho menos Este cafecito Que me voy a tomar Nada de eso Me dice Porque no soy Ni brujo Ni hechicero Como el régimen Que no sabe Maduro no se sabe Qué día Si es evangélico Si es católico Si es brujo Si es babalado Ya no sabemos A qué pertenece Lo cierto Que él amenaza A todo el mundo Que alguien se va a secar Y que ahora Petro se va a secar Porque se metió Contra Venezuela Y el que se meta Contra Venezuela Se seca Él amenaza con eso Cuidado Maduro No seas tú El que termine Secado Y disecado Pero no te va a guardar Nadie como recuerdo Tenlo por seguro Que no Vas a pasar Como el innombrable A la historia Mal recordada De algo que no puede Volver a repetir El que amenaza Muchas con esas cosas La historia nos dice De la vida Que termina Revirtiéndosele todo El mal que tú le desees A otros No creas que vas a pasar liso Mientras que estés Aquí en la tierra Todo el mal Que tú desees Todo eso Se te va a revertir Y la justicia divina Estará ahí pendiente La dura justicia De Dios A los que Obran mal Y desean el mal Porque la lengua Te ata Cuando tú botas eso Cuando Más bien Bendices Y envías el bien Y ofreces bien Y le sirves a los demás Con el bien No como aquellos Que cuando Quieres medir la caridad Le pides una ayuda Termina metiéndose La mano en el bolsillo Y entonces Le salen cangrejos Y a las cranes Pero no lo sacan De allí Porque no son capaces De dependerse de algo Para ayudar a otros O para bendecirlos O servirles al bien O brindarles el bien Lo que lo hacen Bienaventurado sea Pero estos regímenes No son así Y algunos particulares Inclusive Venezolanos Perdieron la sensibilidad Humana En torno a ello Por eso Nunca desees el mal Camina del bien Por muy duro que sean las cosas Camina en la verdad Y desde la verdad Y verás que Dios Te ha de compensar Y bendecir siempre Porque estás en la promesa Ellos no pueden Avanzar en eso El mal Y el odio de ellos Los carcome Y por eso Los está llevando al final Ahora el 10 de enero No sé qué va a pasar Si Maduro Definitivamente Se impone De facto Llegar al 10 de enero Y se juramenta De facto Formaliza Su ilegitimidad Aún más Que la del 2018 Si él lo hace Sabe que su Goberna La ingobernabilidad Lo va a comer El mundo va a estar en contra Y se pone Y se pone entonces Aún más Al margen De la justicia Internacional Y será Su terminar Acaboso Si llegara a sucederse Eso Yo no vendo Pote de humo Ni falsas ilusiones Pero si algo sucede Antes Gloria a Dios Por ello Pues se hará la paz Y la tranquilidad Para Venezuela Definitivamente Y a eso Estamos apostando Los hombres De bien Que amamos La justicia Y la libertad Cierro el programa Con los regionales Ayer me hicieron llegar El anteproyecto De 2025 De las ordenanzas Y presupuestos De ingresos Y gastos Del 2025 De la alcaldía De Maracay Lo cual Se estima En 36 mil En 36 mil 734 con 161 Y 40 Con 40 Millones de dólares Perdón 36 millones 734 mil 161 con 40 36 millones de dólares Es el presupuesto Para El proyectado Para 2025 Con la alcaldía De Maracay La alcaldía Estaría administrando El 93.86% La Contraloría Municipal El 2.22% Y el Consejo Municipal Como tal El 3.93% De esos 36 millones de dólares Y el 3.86% Ahora bien Yo quiero decir algo Importantísimo Ojalá Que la actual administración Concluya el año Que le corresponde Pero Yo le sigo diciendo Al señor Alcalde Encargado Que pasará Cuando se cumplan Los 90 días Si él continúa Si designan A otro Apártense Un poquito De la partidocracia Escuchen A quienes De buena voluntad Que no tenemos Compromisos Políticos Sino con la ciudadanía Hacer las cosas Mejor Erradicar El flagelo De la corrupción E irse Por el camino De la moralización De los procesos Sociales y políticos Que tanto Se los he planteado Por ahí le dije Al presidente De la Cámara Municipal De apellido José De nombre José Bermúdez Le entregó Un proyecto Sobre eso Y estoy seguro Que ni lo miró Puro populismo Al igual que el alcalde También Pero No escuchan Y por eso Las cosas No le salen bien Y por eso El régimen Se ha aprovechado Producto de eso Y ni hablar De Rosales Y su combo Que han jugado Al fracaso De la gestión De la alcaldía De Maracaibo Con ese dinero Si lo llegaran A ministrar Ojalá Que con transparencia Con honestidad Pero sobre todo Entregado Al servicio Verdaderamente De una ciudad Como es Maracaibo Que se merece Eso y más En estos días Maracaibo Marginal y sin el real Y todo el mundo Y un grupo Me cayeron encima No, pero ese producto Y culpable del régimen Claro que sabemos Que ellos son los responsables Pero ellos también Brindaron En bandejas de plata Que eso se sucediera Y fíjense Que dentro Del régimen Específicamente Del PSUV Se están rompiendo Se están rascando Las vestiduras Se están cayendo A palo Ayer mismo Me enteré Que el contralor Municipal Antonio Bermude Va a ser retirado Del cargo Oiga bien Que lo va a sustituir Un tal doctor Reyes No sé quién es Ese personal Porque el Antonio Bermude Inició una campaña En todos los medios Proyectándose Como posible Alcalde de Maracaibo Por parte del chavismo Con Lurín Pues entonces Su mentor Que fue Jessica Gascon La concejal Del PSUV Que tiene las ganas De sentarse ahí En la alcaldía Pero ella pertenece A la línea De Omar Prieto Y de Willy Casanova Pues Generó Y está generando La salida De Antonio Bermude Para neutralizarlo Porque le está haciendo Mucho ruido Así que hay pleitos En ellos internos Por los intereses No por la ciudadanía Por los intereses personales Y entonces Me tiraron esa bombita De que el Reyes Estaría asumiendo No sé quién es Reyes Por cierto Pero estaría asumiendo La contraloría En todo caso Para sustituir A Bermude Producto de su problema Interno Todo es una jauría De lobo De los intereses particulares Pero no el interés De la municipalidad Y así está pasando En todas las alcaldías Y gobernaciones del país Sin excepciones Pero Eso tenemos que acabarlo Con un nuevo gobierno Con una nueva administración Con un nuevo sistema En Venezuela Podríamos llegar a acabar Con todo eso Pero mientras que Exista Y persista allí Ese poder De facto En Miraflores Difícilmente Podemos cambiar Por eso es importante Que en estas navidades Todos En oración permanente Y el deseo infinito De que Dios Nos acompañe Para que podamos salir De esta tragedia Por eso digo La vanidad de la vida Dice la palabra De Dios Si Opresión de pobres Y perversión De derecho Y de justicia Vieres En la provincia No te maravilles De ellos Porque sobre El alto Vigila Otro más alto Y uno más alto Está sobre ellos Además El provecho De la tierra Es para todos El rey mismo Está sujeto A los cambios Por eso La tierra Misma De las manos Del que está Más alto Es Nos dará La bendición Y nos ayudará A abrir el camino De la justicia Y la libertad Enhorabuena Por la joven De 16 años Que ayer Salió en libertad Pero todos los presos Políticos Deberían salir En libertad Esa niña Va a quedar Tuvo cuatro meses Secuestrada Injustamente Está marcada Porque eso no se olvida Nunca Pero no te preocupes Niña Y eso que decía El fiscal Y el régimen Que no había menores ¿No? Imagínense ustedes Que no sustentan La mentira Pues puede Y por eso Les da de amor Darles libertad A todos Porque se les descubriría Más El juego perverso Y por eso Hay un mal Que he visto Debajo del cielo Y muy común Entre los hombres El hombre El del hombre A quien Dios Da riqueza Y viene Si honra Y nada le falta De todo lo que Su alma desea Pero Dios No le da facultad De disfrutar De ello Sino que lo Disfrutan Los extraños Esto es vanidad Y es un mal Doloroso Permite que Dios Te bendiga Y no desees Lo ajeno Recuerda que si Dios Es con nosotros Quien En contra Nuestra Seguimos en la feliz Navidad Y el gran deseo De las cosas Para bien Para todo Te amo En el amor Hasta mi próxima entrega Y el gran deseo Y el gran deseo